La Comunidad de Coyolapan Nos está llevando a que nosotros hoy en día estemos aquí solidarizándonos con la gente de Pozotitla Revelan la identidad de ejecutados en Tehuacán Resultamente de oficio taxista De acuerdo a las primeras indagatorias lo relacionan con organizaciones delictivas Descubren pequeñas cinas de mil años de antigüedad en Tehuacán el Viejo De acuerdo a la información presentada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia Durante la Mesa Redonda, los orígenes de la nixtamalización en las culturas prehispánicas El detalle de estas y otras noticias en Informativo 50 con Germain Nolasco, Damián ¡Gracias!